Y muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que la verdad estén de lo mejor. Bienvenidos sean a un nuevo How To, un nuevo video tutorial, esta vez de cómo simular procesos utilizando Windows, específicamente Windows 10. Lo primero que necesitamos para simular procesos es un software que nos permita esa utilidad, esa herramienta. El software que vamos a estar empleando hoy es un software de la empresa Java, o sea, el Duraco. Así que lo primero que necesitamos es tener, obviamente, el Java instalado. Para descargar el Java te voy a dejar abajo en la descripción del video lo que es el link directo que te va a llevar a esta página donde vas a poder descargar tu Java completamente funcional, última versión compatible con tu sistema operativo, sean 32 o 64 bits. Una vez dentro de la página vas a localizar la versión que tengas en un caso yo tengo 64 bits y te recomiendo que descargues la versión fuera de línea para que así lo puedas instalar mejor en tu computadora. Eso sí, va a durar mucho más tiempo descargándose, pero te lo recomiendo. Le vamos a dar clic acá y automáticamente se te va a empezar a descargar. Yo en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo he descargado previamente. Una vez que termines la descarga vas aquí y vas a descargar esto que se llama simulador de planificación sistemas. Va a hacer clic aquí en download. Automáticamente se te va a empezar a descargar. Vamos a abrir la carpeta donde se encuentra localizada la descarga. Aquí la tenemos. Y ya tenemos los dos archivos descargados. Vamos a cerrar el navegador. Ya no lo vamos a utilizar más. El primero es el instalador de Java que es este y acá el simulador. Vamos a instalar Java. Damos doble clic. Nos pide confirmar que somos administrador. Clicamos en que sí. Nos sale esta pantalla donde nos dice bienvenido a Java. Damos clic en instalar. Teniendo en cuenta que podemos cambiar la carpeta de destino si así lo queremos. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Inmediatamente clicamos en instalar. Empieza la instalación de Java. Esto va a durar unos minutos dependiendo de los recursos que tenga disponible nuestra computadora. Al cabo de dos a tres minutos habrá terminado la instalación de Java. Dice Java si instalado correctamente. Al ver esto clicamos en cerrar. Ahora sí podemos abrir nuestro simulador. Aquí ya lo tenemos descargado. Lo abrimos. Es un archivo zip. Entramos en su carpeta y localizamos el archivo ejecutable. Llamado ejecutable hardfile. Tiene el símbolo de Java. Clicamos doble clic en él y se abre el simulador. Aquí lo tenemos. Este es el simulador de procesos. Se llama simulador de planificación de la CPU. ¿Y cómo funciona? Tenemos varias pestañas. La primera pestaña, la pestaña de archivo. Podemos iniciar nuevos procesos. Ahora no lo vamos a hacer. Podemos configurar nuevos procesos de maneras específicas. Podemos cargar archivo de proceso que ya hemos realizado en el pasado. Podemos guardar estadísticas de pruebas que estemos haciendo. Podemos resetearlo. Acá en opciones podemos cambiar el tipo de algoritmo que vamos a probar. Ahora lo vamos a dejar por defecto. Y también la velocidad de simulación puede ser modificada. De una más lenta o mucho más rápida. La vamos a dar en play. Y automáticamente podemos ver que inicia la simulación. Como tenemos el algoritmo FIFO que es fear in, fear out. Primero que entra, primero que sale. O como lo traduce acá. Primero en llegar, primero en salir. Los procesos se comportan de esta manera. En orden de llegada. Y los colores acá nos muestra lo que está pasando. Cuando está el rojo se está ejecutando. En azul es que está en la cola de espera. Esperando para ser atendido. Y el color verde de bloqueado. Si cambiamos el algoritmo. Por ejemplo, en el menor tiempo restante. Podemos ver que el comportamiento es diferente. Se atienden los procesos más cortos primero. Así que podemos ver que este algoritmo es mucho más eficiente que el FIFO. Si cambiamos a un algoritmo del tipo round robin. Es donde se le añade un número de quantum a cada proceso. Que si al terminar ese número de quantum el proceso no terminado. Entonces se atiende el proceso más bajo siguiente. Podemos ver que este algoritmo es muy bueno. Para que los procesos terminen de una manera un poco más equitativa. Podríamos decirlo así como al mismo tiempo. Podemos ver también otro algoritmo que es el trabajo más corto. Preventivo. Aquí lo podemos ver. Podemos hacer las simulaciones muy rápidas. O ponerla más lenta para ver mejor cómo se comportan. Aquí podemos ver ciertas estadísticas. Así que bueno amigos. Eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido la simulación de procesos. Utilizando sistema operativo de Windows. Específicamente Windows 10. Vimos también cómo se instalaba. Así que aprendimos varias cosas hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Y nos vemos en otro video tutorial. Chao.